Joutuberos, poner un audio o una canción dentro de un documento Word es muy fácil de hacer. Para el ejemplo vamos a usar este audio que se llama Siluetas y lo vamos a poner dentro de este documento Word llamado Siluetas. Pulsamos sobre el audio y lo arrastramos y soltamos dentro del documento Word. El audio lo podemos mover a cualquier lugar de la pantalla. Para escuchar el audio, que es una poesía, pulsamos sobre él, presionamos en abrir y ya lo podemos escuchar y leer. Este documento también se puede enviar por correo electrónico. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo dictarle a Word y vaya escribiendo lo que vas pronunciando. Y este link para aprender cómo generar un texto simulado para tus proyectos con Loren Ipsum. Y este link para aprender cómo se hace para contar las palabras que contiene un texto. Y este link para aprender cómo firmar un documento en Word sin tener que imprimirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!